Hola, soy LetiG99 y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso, cable OTG para Samsung Galaxy S3 y Samsung Galaxy Tab 2 de 7 pulgadas. Bien, en este vídeo os voy a enseñar los cables on the go OTG, tanto de Samsung Galaxy S3 como de Samsung Galaxy Tab. En este caso es para la 2 de 7 pulgadas, pero valdría para cualquier otra. Vemos, esta es una entrada de 30 pines y esta es una micro USB para el Samsung Galaxy S3 y ambos llevan una entrada USB hembra para poder adaptar los USB de salida macho. Ahora vamos a probarlos y ver todo lo que se puede hacer con ellos. Bien, lo primero que he traído ha sido este multiconector de USB con esta salida macho y estas 4 hembra. Y lo primero que vamos a hacer va a ser probarlo con el Samsung Galaxy S3. Y es muy fácil. Cable on the go, conectamos y de aquí a la entrada micro USB. Vamos a enfocar un poco para que se vea lo que aparece al principio. Conector USB conectado, muy bien. Y ahora va a volver a salirnos el mismo mensaje cada vez que conectemos algo. En este caso vamos a conectar un teclado USB. Es este. Es sencillo. También podríamos utilizar uno Bluetooth. Y bien, conectamos. Y ahora ya no nos aparece ningún mensaje puesto que el primordial, que es este, ya está conectado. Ese simplemente es un adaptador para poder probar todos los demás productos, pero se puede hacer de una sola vez a través de este principal OTG. Vamos a enfocar el móvil. Y voy a escribir. Perdón. No he conectado. No he conectado bien el cable. Vamos a volver a probar. Ahora sí. Ahí lo vemos. Vamos a probar a escribir. Y a entrar en una página. A ver, vamos a enfocar. Vale. Escribimos. Ponemos YouTube. Con el teclado podemos interactuar. Y bien, de esta forma tendríamos que usar el teclado para movernos entre los distintos vídeos, entre la interfaz de YouTube. Pero para eso también podemos conectar un ratón con puerto USB. Y lo que conseguiremos, lo enchufamos. En otra de las ranuras, ahora ya solo nos quedan dos libres. ¿Veis? Pone ratón conectado, lo habéis visto. Y ahora voy a poner una base para deslizar. Aquí tenemos. Sería con esta alfombrilla. Y nos movemos. A ver. Vale. Hemos vuelto a conectar mal. Desconectamos y volvemos a conectar. Al poner el dispositivo de cuatro, a veces se queda pillado. Pero bueno. Ya tenemos ahí el ratón. Si lo podéis ver. Se ve perfectamente. Pinchamos en el icono de búsqueda. Y escribimos en nuestro teclado. Está aquí. Enfocamos para que se vea bien lo que se escribe. Y vamos a poner. Le damos a Enter. Y con el ratón nos vamos a deslizar. Por los distintos vídeos que tengo en mi página. Vamos a poner este, por ejemplo. ¿Veis? Y vemos. Que tenemos a la vez conectado ratón, teclado. Y ahora. Lo siguiente va a ser conectar un pendrive. Será este. E irá. Bueno. Salimos. Dándole a Escape. Y volvemos a Inicio. Vale. Ahora simplemente. Si no nos falla en esta. Conectamos el pendrive. Vale. Parece que no lo ha cogido a la primera. Volvemos a probar. Probamos con otro de ellos. Con el otro que nos queda. Vale. Parece que estamos utilizando demasiado dispositivos. Vale. Ahora vamos a conectar un pendrive. Un USB. Un USB. Se me olvidaba antes. Por eso no funcionaba al principio. Que si tienes conectado un teclado, un ratón y un pendrive a la vez. El pendrive en ocasiones no lo reconoce. Entonces tarda un rato. Es preferible conectarlo directamente desde el OTG. Así que vamos a hacerlo así ahora. Conectamos. Siempre primero el OTG. Y luego el pendrive. Nunca esto ya puesto. Porque a veces falla. Lo conectamos. Ahí arriba nos tiene que aparecer ahora que reconoce. Ahí lo tenemos. Entramos en esta misma. Nos aparece esta pantalla. Entramos en todos los archivos. Y nuestra carpeta sería USB Drive A. Entramos dentro. Y bueno, aquí están todos los documentos y carpetas que tengamos en este pendrive. Y reproduce perfectamente lo que hay dentro del pendrive. Se enfocamos un poco para que se vea mejor. Y este vídeo lo reproducimos, por ejemplo. Y perfectamente se reproduce. De la misma forma vamos a tenerlo con la tablet. Lo que sí aconsejo es quitarlo con seguridad. Simplemente es bajar la pantalla y con el dedo presionar. Y ahora aparecerá aquí almacenamiento masivo USB extraído con seguridad. Ya podemos retirarlo. Y ahora vamos a probar con una tablet. Bien, pues tenemos aquí nuestra Samsung Galaxy Tab 2 de 7 pulgadas en este caso. Y vamos a probar con este cable, el OTG de 30 pines. Y al igual que antes, conectamos el multi USB. Y este ahora a nuestra tablet. USB conectado. Ya desaparecido. Y conectamos el teclado. Teclado conectado. Y ahora vamos a ver como también nos marca que entra un ratón, el mismo de antes. A ver, un momento. Vale, pues ahora vamos a conectar el ratón en otra de las entradas. Conectamos. Y simplemente ahora con el ratón nos movemos por la pantalla. Ha habido un error. Era un dispositivo de alta potencia. Ay, perdón. He conectado otro cable en vez del ratón. Simplemente, a ver, volvemos a hacerlo. Ahora sí enfocamos la pantalla. Eh, espera, espera. No cortes el vídeo aún. Si tienes alguna pregunta, además de dejármelo en la cajita de información del propio vídeo, puedes hacerme alguna pregunta en Twitter, arroba letige99 o en Instagram, letige99. Ahora sí, gracias por verlo y chao.